Ha creado personajes que ya son parte de la cultura popular y es uno de los inventores del Café Concert argentino. Durante años fue un artista underground, apreciado apenas por una minoría. Hoy son millones los que se divierten con ese humor cáustico e incisivo que es su marca de fábrica. Entre aquel muchacho que actuaba en sótanos y en piezas de conventillo y este formidable artista del espectáculo, se ha tejido una historia que vale la pena repasar con una sonrisa en los labios y la alegría de los buenos momentos. Sostiene que él es su propio espectáculo y en base a eso escribe, produce y maquilla a sus personajes. De ese modo, se consolidó como un genuino capocómico en el real sentido de la palabra. Marta, 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 no me estrofies el negocio, eh. Ay, Dios, Marta, no estés triste, ya empezó el 2000, Marta, siglo nuevo, vida nueva, vamos, alegría, alegría. Nació el 9 de marzo de 1941 en Buenos Aires. Su padre era peluquero, hijo de un inmigrante gallego. Su madre era hija de una inmigrante francesa. Yo tengo a mi mamá de 84 años, ponele, y yo creo que la estoy disfrutando ahora mucho más que en otros momentos de la vida. Un cuerpo de 80 años, con su espíritu de 80 años, tiene una luz tan grande, aunque sea una persona simple. ¿Entendés? ¿Te emocionas hablando de... Te emocionas, sí. Gazaya y compañía descubrirían un estilo de espectáculo que explotaría en el Buenos Aires de la década del 60, el Café Concert. Porque está muy de moda y parece una joda, todos quieren hacer un café concert. Se confiesa un fanático del cine, porque queda guardado para siempre. En el 74, debutó en un pequeño pero celebrado papel en La Tregua, de Sergio Renan. ¿Por qué me carga? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiotas! ¡Eh! ¿Usted? ¿A dónde va? ¿A dónde quiere ir? ¡A lo de la Emilia! Queda por este... La... la avenida, ¿cómo era? ¡Es lejos, eh! Sabe que ha elegido una profesión en la que constantemente se salta al vacío. Ha saltado mil veces y está dispuesto a emprender nuevos saltos. No le teme al riesgo, ni lo deslumbran las luces de la marquesina. Hagas lo que hagas, dice, el éxito comienza cuando te entendés con el público. El día que se corta ese piolín, sonaste. No hay nada que indique que ese piolín vaya a cortarse. En bien del humor inteligente, tiene cuerda para rato. Porque está muy de moda y parece una joda... ¿Sabes si ya comió a la mañana cuando llegó? Yo no entiendo a esa mujer para qué se hace chupar toda la grasa del cuerpo, si después come como una yegua. Con yegua, eh. Pero Miriam, hasta ayer comías ensalada sin aceite ni sal. Ay, pero comiendo pasto todo el día, me siento una vaca. Menos, por lo menos me arreglo. Ay, me arreglo, te pasas pintándote todo el día. Yo creo que vos a la noche de tanta pintura debes ser fosforescente, ¿verdad? Ay, pero por favor. Pero vos mereces eso de envidiosa, porque vos a los, los tipos no te dan pelotas. Ay, no señor, yo tengo relaciones adultas, nena, no como vos. Ay, por favor. Los tipos no te dan pelotas, vos te llaman los sarrateantes, porque estás todo el día contra las paredes calentando a todo el empleado. Nunca sé si decir buenas noches, buenas tardes, porque este programa sale diferido varias veces durante las 24 horas. Eh, muchas gracias. ¿Quién era de quién, la ropa de quién era? Alessandra. Alessandra, mirá. Me puse el ponchito, pero me parece que me hace un heladero. Soy como una heladera de leopardo. Lo felicito, la verdad, que Úrsula tiene esto como un chiquero, y usted lo ha dejado impecable, Efraín, ¿eh? Ahora tengo que limpiar primero, segundo y tercer grado, los dos patios, el gimnasio y el salón de música. Pero, ¿cómo no? ¡Permiso, Efraín! Se va, se va, Efraín, vaya nomás. Fíjate bien cuando pase por ahí por el bote de Sarmiento, que no tenga chicles pegados. Vaya nomás, Efraín. ¡Fíjate bien! ¡Ursula! ¡Ay, por sué! ¡Mirá, mirá, Úrsula, mirá qué es esta! ¡Mirá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero qué es todo esto! ¡Qué va claro! ¿Sabés quién fue? ¡Efraín! A mí me parece que se te fue la mano esta vez. Ay, Nurba, pero ¿cómo te das cuenta que yo con esto he revolucionado a través de la cirugía, he revolucionado la psicología, porque todo el mundo tiene vida interior, pero no te la ves. Yo he logrado sacar toda mi vida interior para afuera, tengo toda afuera. Vos y yo nos convertiremos en bonián. Arriba la mano, arriba la mano. Cuidate, Matilde, me va a empezar a desconfiar de mí, señor Cacho, porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Pero, no, quedate, el cántaro, el cántaro, me volviste a nombrar el cántaro que se te rompe. Vení, vení, que el cántaro yo te lo voy a rellenar con un champán, así. ¡Mierda, no, qué haces! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!